En la costanera de Encarnación le robaron a un turista y a su familia el vehículo, le robaron ahí llegaba el asaltante, está todo de negro, se lo puede observar, hacía bajar del vehículo a la esposa de este turista, a él, arma en mano, le obligaba a arrodillarse frente a su vehículo y después al tratar de llevarse el automóvil, no podía, es un vehículo lujoso, probablemente no conocía el sistema de arranque, bueno, sube hasta el vehículo y después le pide ayuda al propio dueño del vehículo para arrancar. Se fue del lugar el joven, el asaltante, le sacó el vehículo, le sacó los celulares a las víctimas y abandonó después el vehículo en un lugar cuando fue recuperado en San Pedro del Paraná. El vehículo, así como los celulares, tenían sistema de localización gracias a los cuales la policía pudo llegar hasta una vivienda en San Pedro del Paraná, encontraron el vehículo en un galpón, habían obtenido ya una orden de allanamiento, ingresaron hasta la casa, los recibió la propietaria y allí recuperaron este lujoso vehículo que había sido sustraído en la costanera de Encarnación. Ahí vamos a ver la foto del vehículo ya una vez recuperado, a unos cuantos kilómetros de la costanera de Encarnación, todavía en el departamento de Itapúa. Ahí está justamente el vehículo de un turista argentino, había sido asaltado en la costanera de Encarnación este fin de semana.